en esta producción discográfica, y precisamente habla de esto, de amor a Puerto Rico. Hubo una poetisa puertorriqueña, amiga de Martí, de los años de cuando los españoles eran los malos, que dijo que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Ah, qué bonito, ¿no? Sí, bien lindo. Y sabes que hay otra parábola que podría servir y ser muy semejante. Entonces, ambos son pájaros de una sola ala, o ángeles de una sola ala, por eso se abrazan para poder volar. Así. Exactamente. Y siempre la música cubana se ha acogido en Puerto Rico tremenda. Los géneros musicales de Puerto Rico son la bomba y la plena. Y todo este movimiento salsa que ustedes conocen, que nace en Nueva York como un nombre comercial por Yerimazuchi, y el flautista dominicano de Yoni Pacheco. Todo eso incorporando los géneros que vienen a conformar lo que es el movimiento salsa. Desde la rumba con su ciclo, Guaguancó, Yambú, Colombia, el son, la huarachazón, el son montuno. Que todo esto con la sonora matancera que era quien conocía en aquella época, y a Celia Cruz. Se unen todos estos artistas y es lo que conforma el fenómeno Fania All Style.